bueno ahora vamos a cambiar bastantes opciones generales del tema vale para ver las opciones generales del tema nos vamos a ultra y settings vale yo digo vamos a hacer un montón de cosas vamos a subir el favicon que es el iconito que sale aquí vale que lo hemos hecho antes lo hemos hecho antes y tiene que estar aquí imágenes a ver si hay suerte vale ya está subido yo le digo a guardar vale de que la página tendría que salir supuestamente vale repito supuestamente si no es que no hemos puesto el tamaño bien habría que cambiar el tamaño estamos esperando un poquito veremos a ver hay muy bien sale ya sabemos una cosita venga dice más opciones me voy aquí default layout es decir configuraciones por defecto dice que lo primero que tengo que hacer es el sidebar en la página principal no quiero vale quiero una página principal limpia ocultar el título del post si no creo que salga el título ocultar el meta del post puedo ocultarlo todo el meta es la parte de abajo que salen los enlaces o las etiquetas etcétera tampoco lo quiero luego eeeh imagen por defecto del post ya vimos el otro día que cuando yo no meto una imagen había un enlace hay un enlace al lado que decía poner la imagen si le doy aquí auto me coge la primera que haya en el post vale con lo cual me ahorro de ponerla la primera foto que hay en el post es la imagen característica es lo que os he dicho que google busca que haya una foto etcétera vale y luego la posición es por debajo del título vale ya puedo poner la imagen por encima o por debajo yo la quiero por debajo default single post layout lo que hemos cambiado son la página de índice vale la página de búsqueda la página de etiqueta la página de categoría la página de archivo ahora cuando sale un solo post como la queremos vale pues no quiero sidebar y lo único que voy a cambiar es hide post title no se toca aquí no se toca nada vale va a ser en formato normal esto es para los post ahora para las páginas no quiero quiero ocultar los títulos las páginas y no quiero que cerrar un comentario vale pues ahora configuro unas cuantas cosas voy a darle a guardar voy a hacerle un vistazo a ver a ver si algo se ha aplicado vale por lo menos el veis la foto no sale el título vale no sale el título solo sale la foto y hemos cambiado varias cosas bueno seguimos vamos a ver tit 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 then settings configuraciones del tema vamos a ver wordpress clarity magnific lightbox eso que significa que cuando yo pase por encima de una foto y haga clic la foto va a salir en grande vale vamos a probar ya que estamos a ver que tengo una fotillo por aquí y en muchos casos no hace a ver a ver bueno supongo que es cuando hace una galería de fotos y una foto solo no sale vale vamos a ver header design este que tiene la cabecera pequeñita vale y ocupa todo y luego aquí se pone mete opciones exclude site tagline tagline es lo que sale aquí debajo vale dijimos esto tiene un título aquí y un tagline pues lo excluye vale no quiero que haya tagline no quiero que haya formulario de búsqueda no quiero que haya enlace rss que ya veremos lo que es no quiero que haya widget en la cabecera no quiero widget sociales facebook twitter etc vale luego más cosas que quiere quitar a ver header widgets tampoco no quiero header widgets widget de arriba no quiero y ahora en el pie de la página no quiero que salga el logo y no quiero que salga el menino de navegación no quiero que salga nada ojo luego filtro de imagen cuando pasa por encima que salga en niveles de crie vale y aplicar todas las imágenes un montón de cosas que estoy haciendo bueno y colores de fondo animado pues si no lo activo no van a salir pero bueno vamos a activarlo y luego me dice que hago una cosilla vale tío no usa photoshop esto es lo que estamos haciendo vale se mete en una página pix punto com barra editor este me lo intenta hacer todo lo más barato posible vale el logo en una página gratis edita la foto en una página gratis y se abre una imagen desde el ordenador vamos a ver dónde está la foto esta que quiere este muchacho que saquemos está en D Cursal aplicaciones web y aquí ha puesto un montón de contenido y quiere que saque los colores de aquí vale para sacar cualquier color de aquí lo voy a escribir pero para sacarlo si le doy aquí cojo el color vale y ahora si le doy aquí me sale el color en formato esa décima vale entonces lo puedo copiar y lo puedo pegar vamos lo iría copiando y pegándolo aquí vale pero bueno yo no lo voy a hacer porque yo tengo los colores pillados los voy a escribir FFD1CF F2D32E vamos los señores que lo fuera cogiendo aquí tiene una paleta de colores es 5CCF0 aquí voy a poner el mismo vale CCD0FF y por último lo mismo que al principio ok y luego cambia para terminar el pie vamos a poner vamos a poner copyright malismota que para hacer la XOTO buen trabajo nosotros pondremos cuando vayamos haciendo las páginas pues pondremos ya veremos a ver como le llamamos a la empresa aplicaciones web y excursal por ejemplo vale voy a guardar muy bien y voy a ver que es lo que he hecho he hecho varias cosas vale como veis ya no salen los botones no sale el pie sale esto nada más los enlaces aquí los post las páginas que he metido vale y aquí el copyright ok le vamos cambiando cosita le vamos cambiando cosita lo vamos cambiando cosita con uno que es lo que ha hecho 学es